Se me esclarificaron bastante los puntos de cómo puedo empezar mi negocio y más que empezar mi negocio, lo que usted dijo me parece bastante coherente, que para ser un buen jefe primero hay que ser un buen empleado y digamos que desarrollarte y tener experiencia para poder incursionar y llevar tu negocio al siguiente nivel, que creo que es lo que usted ha hecho. Sí, correcto. Poquito a poco vamos añadiendo servicios y con la tecnología, la tecnología creo que es súper importante, con la tecnología podemos ir añadiendo más cosas a la empresa para darle más soluciones a los clientes que están en diferentes partes del mundo.